Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia a esta mesa redonda que va a inaugurar el segundo bloque de la jornada. Vamos a tratar ahora un tema muy actual, que son las perspectivas económicas futuras, así como la situación actual en una doble vertiente, tanto en aspectos macroeconómicos como, asimismo, en la situación del mercado laboral que afecta a todas y cada una de las empresas del país. Para este panel, esta mesa redonda, contamos con un panel de excepción con tres personas de relevancia en el mundo empresarial que voy a, a continuación, a presentar. Pero antes de esto, quisiéramos proyectar unas diapositivas acerca de cuáles son las grandes magnitudes económicas que afectan tanto a España como al mundo actualmente. Bueno, pues como veis en la diapositiva, los indicadores de la actividad en relación con la situación económica española actual parece que se acercan a niveles pre-COVID. Esto es, bien es cierto, a excepción de aquellos niveles indicadores referidos al turismo. Como veis ahí, la actividad se acerca mucho a la línea negra, que es la línea pre-COVID, y es verdad que hubo un lockdown que fue motivado por el confinamiento, donde la actividad se contrajo al máximo. Como veis, la situación del mercado laboral en España, bueno, pues se han registrado buenas noticias en los últimos tiempos. En primer lugar, los afiliados a la Seguridad Social han registrado en junio el mayor aumento de las últimas décadas. Y además, la afiliación efectiva ha recuperado los niveles pre-COVID si se excluye un sector muy estratégico en España, que es la hostelería. Hay otra buena noticia, y es que el desempleo en los más jóvenes se ha reducido relativamente rápido con la reapertura económica. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para España según el consenso de la comunidad económica? Bueno, pues estas previsiones de crecimiento económico se han venido revisando al alza. Todo parece indicar que el PIB recuperará el nivel precrisis a finales de 2022. Y asimismo, pues los diferentes organismos que ahí tenéis, tanto el Banco de España, la Comisión Europea, como el consenso obtenido por Bloomberg, sitúa y espera un importante crecimiento del PIB en España en el conjunto de 2021, con crecimientos ciertamente importantes, en torno al 5 y pico, 6%. Y por último, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento globales en las que, digamos, el mercado internacional en el que se inserta España? Pues como veis, la recuperación económica se ha venido afianzando en los últimos tiempos. Todo apunta a que tanto Estados Unidos como China han recuperado ya los niveles pre-COVID. Por otra parte, el BCE, el Banco Central Europeo, se muestra optimista con la recuperación económica de la zona euro y ha revisado al alza sus perspectivas. Hay un pequeño borrón aquí y es que la situación de las economías asiáticas puede suponer un riesgo a la baja, dado que los índices de confianza del sector manufacturero, tanto en Malasia como en la India, han caído drásticamente en los últimos meses. Bueno, pues este es un poco el panorama macroeconómico que tenemos ahora mismo en España y para ello, como os decía, tenemos un panel de excepción. En primer lugar, en el centro del panel tenemos a Amelia Pérez Colmenero. Amelia es licenciada en Derecho, actualmente es directiva de línea directa aseguradora. A lo largo de su carrera, pues ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en esta compañía. Comenzó su andadura en la línea de negocio desde donde llegó a la asesoría legal de línea directa. Desde hace años es responsable en el área de personas y comunicación de línea directa de los departamentos de atracción de talento, compensation and benefits, relación con empleado y filiales. Nos indica que es una apasionada del trabajo con las personas, le gusta mirar al futuro, la innovación, metodologías ágiles, así como la cultura empresarial, la diversidad y el emprendimiento. Bienvenida Amelia, muchas gracias por tu presencia. Tenemos en segundo lugar, a mi lado, a Manuel Pérez Sala, una persona bien conocida en la comunidad empresarial. Es presidente del círculo de empresarios, socio y director del grupo Perseo, miembro del consejo asesor y del comité de dirección de Celenza y miembro del comité consultivo de productos solubles. Es de formación técnica, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, pero siempre ha estado ligado a la estrategia y posicionamiento de negocios. Tiene una vastísima experiencia, en concreto es especialista en diseño, negociación, ejecución de inversiones, estrategias para maximizar la formación de valor en compañías, planes de reestructuración, control de costes, control de gestión, dirección estratégica, desarrollo corporativo, diseño e implantación de sistemas de información, control de gestión y luego tiene una amplia experiencia en fusiones, adquisiciones de venture, estructuras de inversión internacionales. Muchas gracias por tu presencia Manuel y bienvenido. Y por último contamos con otro profesional de reconocido prestigio, que es Carlos Vaz. Carlos Vaz inició su carrera profesional en el Reino Unido, donde prestaba servicios como contable en una empresa de diseño gráfico. A su vuelta a España en el 98 se unió al Departamento Financiero de Quintiles, en la actualidad denominada IQVIA, y da apoyo a la empresa en calidad de controller cuando apenas eran 50 empleados en España, hablamos de aquel momento. Hoy en día, tras 23 años en IQVIA, desempeña el puesto de vicepresidente Contract Sales and Medical Solutions, liderando un equipo de más de 300 personas. Gracias a su granito de arena, en la actualidad IQVIA tiene más de 1.800 empleados en España. Como sabéis, es una empresa de servicios farmacéuticos, desde el ensayo clínico hasta la promoción de medicamentos. Bueno, pues con ellos tres vamos a charlar sobre ciertas cuestiones económicas que afectan a España, divididas en tres bloques. En primer lugar, veremos cuál es la incidencia, a juicio de nuestros ponentes, de la pandemia en el mercado laboral y en el área de recursos humanos. Pasaremos al área de digitalización y finalmente hablaremos de la situación económica actual y las perspectivas económicas para España en el futuro inmediato. Empezamos con Amelia, si te parece bien. Perfecto. ¿Cómo valoras la situación actual del empleo tras la pandemia, la COVID-19? ¿Cuáles crees que son las claves para el futuro en el ámbito de la gestión de personas? Una pregunta abierta, como ves, y aquí pues tu opinión es muy relevante. Muchas gracias. Empiezo por la primera parte. Yo creo que no a todas las empresas ha afectado por igual la situación COVID. En nuestro caso, somos compañía del sector seguros y declaradas actividad esencial, lo que supuso para nosotros una responsabilidad. Y también gracias al esfuerzo de toda la plantilla hemos conseguido tener, yo creo que unos resultados excelentes, pero sobre todo si estamos orgullosos de algo, es que hemos mantenido el empleo, la retribución al completo, que han cobrado todos los incentivos, con mucho esfuerzo hemos conseguido, sobre todo los resultados y estar cerca de los clientes. Respecto a cuáles son las claves del futuro en la gestión de personas, a mí me gustaría compartir con vosotros cinco aspectos que me parecen relevantes. En primer lugar es el talento. Yo creo que contar con el mejor talento en las organizaciones es clave para todos nosotros. Hemos hablado mucho en las mesas de recursos humanos de la atracción y de la retención del talento, pero creo que el futuro está en el talento genuino, en crear el talento. Tenemos empleados maravillosos, implicados, comprometidos, con ganas de reto, con ganas de apostar y de conseguir muchas cosas. Y creo que ahí es donde está el reto, en que los equipos de desarrollo seamos capaces de contar con las herramientas necesarias para poner en primera línea el talento que tenemos dentro de la compañía. El segundo reto para mí, sin ninguna duda, es la cultura. Creo que todas las empresas tenemos que hacer un ejercicio para detectar cuáles son realmente las claves de éxito de nuestra compañía, aquellas cosas que tenemos que trabajar y que tienen que perdurar. En nuestro caso, sin ninguna duda, es el liderazgo, es una cultura basada en valores, es una cultura donde celebramos todo porque celebrar es agradecer y, sin ninguna duda, es una compañía de personas. El tercer reto para mí en la clave de la gestión de personas es el nuevo empleado que viene. Es un empleado diferente. Hasta ahora hablábamos de la empresa de tu vida y hace poco oí algo que dije, ¿qué razón tiene? Y ahora es la vida en tu empresa. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar, en cuidar cada uno de los momentos importantes del empleado en la empresa. Y las dos últimas, sin ninguna duda, es aprovechar lo que las tecnologías ponen a nuestra disposición y, por último, los datos, analizar, medir y predecir. Pero hablábamos de claves del futuro y a mí me gustaría mencionar también algunos retos. Uno de ellos es cómo gestionar la incertidumbre y el impacto en las personas. Muchas veces no siempre tenemos la respuesta y el qué decir, pero lo importante es estar al lado y seguir comunicando continuamente. Y la segunda, para nosotros un gran reto y creo que para la mayor parte de las compañías, es cómo gestionar esta continuidad jurídica, esta proliferación de normas que a veces de una manera muy rápida y no siempre muy ordenada, nos van impactando en todas las cosas que hacemos en el día a día. Muchas gracias, Amelia. Manuel, una pregunta para ti en relación al teletrabajo y la era post-COVID. Es decir, ¿crees que el teletrabajo ha venido para quedarse? ¿Habéis vosotros, en vuestro caso, retomado la presencia física en las empresas? Muchas gracias. En primer lugar, quería hacer una precisión para que las personas que nos escuchen ubiquen bien qué es el círculo de empresarios. El círculo de empresarios es un centro de pensamiento al servicio de la sociedad. Es una institución que no actúa como agente social, no negocia con sindicatos o con el gobierno ningún acuerdo con relación a salarios, somos un centro de pensamiento que defiende la libertad de mercado, la libre empresa, la iniciativa empresarial y, como consecuencia, somos una atalaya que observa, entre nuestros socios y dentro del panorama empresarial, qué está sucediendo. Contestando específicamente a tu pregunta, te diré que el trabajo ha venido para quedarse, porque todos los días nosotros constatamos que hemos cambiado nuestras prácticas de trabajo. Algunas reuniones ya nos las celebramos presencialmente, preferimos reuniones telemáticas. Hay días donde hemos conseguido mejorar nuestra flexibilidad laboral, puesto que podemos teletrabajar. Algunos miembros de la plantilla para algunos trabajos específicos son mucho más productivos trabajando a distancia, teletrabajando, y, como consecuencia, esta situación que ha venido para quedarse, significa también un reto de gestión para las empresas. Un reto de gestión en lo productivo y un reto de gestión en la retención de talento. En plantillas con un elevado número de ingenieros, de personas, con una gran formación, el teletrabajo es una forma de retener a las personas. Si no les damos la oportunidad de teletrabajar, se cambiarán de empresa, irán a trabajar a otra empresa donde sí les ofrezcan esas condiciones. Y, por otro lado, también es un reto de organización para los empresarios, porque para poder teletrabajar con eficacia hay que programar muy bien las tareas, distribuir el trabajo, programar reuniones presenciales en las que todos podamos estar juntos y ubicar la verdadera importancia del encuentro, del abrazo y del momento de trabajo en común para que podamos también disfrutar de lo que no es teletrabajo, que es la reunión empresarial, profesional y social que supone el encuentro en nuestros centros de trabajo con nuestros compañeros. ¿Habéis notado una menor necesidad de espacio en las empresas? Nosotros estamos haciendo en este momento una encuesta en el Círculo de Empresarios para conocer de las 200 primeras empresas del país, que forman parte de nuestra asociación, cuál va a ser la repercusión en el uso del espacio de oficina. Y aunque no tenemos todavía los resultados definitivos de esta encuesta, lo que sí podemos apreciar es que se pone de manifiesto que las empresas van a reducir el espacio que están ocupando en el centro de la ciudad. Van a incrementar también su presencia en el extrarradio, zonas mejor comunicadas y sobre todo el trabajo permanente de algunas personas en sus domicilios. Como se va a hacer de forma alternativa, es decir, no todas las personas van a estar teletrabajando al mismo tiempo, lo que sí se produce es un exceso de espacio en los lugares habituales donde las empresas vienen desarrollando su actividad. Muchas gracias Manuel. Carlos, un poco la misma pregunta. ¿Crees que el teletrabajo ha venido para quedarse? ¿Habéis retomado la presencia física en vuestra empresa, en vuestro sector? ¿Menores necesidades de espacio? ¿Qué opinas al respecto? Pues efectivamente yo también pienso que ha venido para quedarse, por lo menos una parte de ella. El reto lo van a tener nuestros compañeros de recursos humanos para manejar ese talento porque si bien ha venido para quedarse, tenemos que ser muy cautos en todo este proceso en cómo manejamos el talento, en cómo conseguimos sacar lo máximo de la gente que cuando teletrabajas las interacciones, por mucho que sean digitales, son menores que cara a cara y de ahí la importancia de mantener, como decía Manuel, algunas reuniones físicas, reuniones en las que se saque el trabajo en equipo. El teletrabajo yo creo que provoca, si no se tiene cuidado, trabajar todavía más en silos porque tienes tus tareas fijas y te centras en tus tareas, entonces no abarcas más allá y no creces dentro de la empresa suficientemente y por lo tanto se tiene que manejar, se tiene que manejar correctamente. Nosotros ya teníamos la posibilidad de teletrabajar en el pasado, hicimos un análisis, da la casualidad justo antes de la pandemia y redujimos un 20% nuestro espacio, lógicamente todavía vamos a poder reducir más el espacio, así que vamos con la tendencia actual y estamos fomentando que la gente se adapte a sus necesidades y que decida un poco cuánto venir a la oficina. También fomentamos el intentar tener ese tipo de reuniones. Y la última parte del teletrabajo para mí importante es qué condiciones para trabajar tienes desde casa. La gente no está preparada, las empresas tenemos que buscar cómo ayudar y cómo mejorar ese espacio en tu casa porque tienes que tener un espacio adecuado para trabajar y no todo el mundo yo creo que lo tenía y ha sido repentino y nos hemos tenido que adaptar un poco a esa situación. Habéis tenido que reducir también un poco el espacio, habéis tenido capacidad sobrante. Yo creo que es un poco el leitmotiv, sobre todo en empresas de servicios profesionales y ahora para rematar la faena solo hace falta que acaben bajando los alquileres, al menos en Madrid, cosa que de momento no ha ocurrido de manera significativa. Bueno, siguiendo con este bloque de recursos humanos, Amelia, ¿qué te parece, cómo ha cambiado la pandemia la forma de trabajo en las empresas? ¿Cuál es el mayor impacto que tú crees que ha tenido esta pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia lo primero que ha hecho es una cosa muy importante y es poner en el centro a las personas, que es el valor estratégico de cualquier negocio. En cuanto a cómo ha impactado en las empresas, yo creo que ha habido realidades diferentes. En nuestro caso, veníamos trabajando en proyectos de teletrabajo y de flexiworking desde hace muchísimos años. Tenemos una cultura con un liderazgo muy fuerte donde los managers están formados para el trabajo en remoto y veníamos trabajando mucho todo el tema de la autogestión, los entornos colaborativos y sobre todo la cultura, porque para nosotros trabajar en remoto no es hacer lo mismo desde casa, es hacerlo de una manera diferente. Es como si hubieras estado orquestando durante muchos años una obra de teatro y de repente te ponen en escena. Creo que esto nos ha permitido, este trabajo que traíamos hecho desde hace muchos años, nos permitió un día 13 de marzo trasladar a su domicilio a 2.400 personas, no sin mucho esfuerzo, pero conseguir operando y atender las responsabilidades de una compañía declarada esencial. No creo que haya sido igual para el resto de las compañías ni para otras compañías que quizá ha supuesto más un aterrizaje forzoso. Creo que lo que estamos haciendo ahora es trabajo en remoto, es una situación de trabajo en situación de emergencia que para mí es algo diferente a lo que será el modelo del flexiworking y de teletrabajo. En cuanto a espacios, yo solo una pequeña nota por continuar con mis compañeros. Nosotros consideramos en línea directa que cada persona ocupa su lugar y ocupa su espacio y nos gusta ver las fotos de los niños y el pequeño detalle que cada uno tiene en su mesa. No hemos reducido espacios. Lo que hemos hecho ha sido adecuarlos y trabajar mucho en espacios colaborativos con políticas muy claras sobre cómo trabajar en casa y cómo trabajar en la oficina. No vale estar en la oficina conectado con tu equipo que está a dos metros en un Teams. En eso estamos trabajando. Esa es una de las grandes paradojas que estamos viviendo actualmente. Conexión cuando la gente comparte un mismo espacio físico y conexión en remoto, que no tiene tampoco mucho sentido. ¿Cómo valoras, Amelia, los procesos de selección a raíz de la COVID-19? Han cambiado mucho los procesos de selección. Esta pregunta también, ya después a Manuel y a Carlos. ¿Cuáles son los perfiles más demandados actualmente y cómo se consigue atraerlo? ¿Puedo yo? ¿Queréis empezar vosotros? ¿Puedo yo? Bueno, y nosotros tenemos la suerte de contar con una solución tecnológica magnífica que nos ha costado durante muchos años hacerla nuestra, pero que hemos tenido unos socios maravillosos que nos han ayudado a prepararnos. ¿Cómo ha afectado la tecnología en los procesos de selección? Diría que primero hablaría cómo ha afectado la tecnología en nuestro negocio, porque Línea Directa nació con una vocación y es gracias a la innovación y a la tecnología acercar a todas las personas a un coste muy accesible, el seguro, estuvieras donde estuvieras. Y ese leitmotiv, ese propósito, lo hacemos coherente en cualquiera de los procesos de Línea Directa y especialmente de Recursos Humanos. La tecnología en selección nos ha permitido ser más rápidos, ser más exponenciales. Hay una cosa que no he dicho al principio que creo que es importante. Nosotros durante la pandemia hemos seguido contratando, no sin esfuerzo, por supuesto que con mucho esfuerzo, pero hemos seguido contratando. La tecnología te permite llegar a cualquier persona, estés donde estés, y dar oportunidades a muchas personas. Pero yo creo que hay una parte en el proceso de selección que es absolutamente insustituible y es conocer a la persona y conocer el valor que aporta. ¿Por qué? Porque al final yo creo que lo más importante en Recursos Humanos para un candidato es que realmente esté en la compañía que tiene un proyecto que se identifica con sus valores y vivir la cultura y vivir esos valores, creo que es difícil sustituir al 100% por la tecnología. Muy bien. Manuel, ¿cuál es desde tu punto de vista, cuáles son los perfiles más demandados actualmente en el mercado laboral? A mí me gustaría, antes de hablar de demanda, hablar de oferta, porque creo que es muy importante que transmitamos a la sociedad española el mensaje de que nuestros jóvenes con un 40% de paro no están adecuadamente formados para incorporarse al mercado laboral. Mercado laboral en el que, como todos sabemos, hay ofertas, ofertas muy atractivas, ofertas interesantes, de perfiles muy específicos, donde esa oferta en muchas ocasiones no está adecuadamente cubierta por la demanda. ¿Qué es lo que estamos proponiendo desde el círculo empresario? Hacer un enorme esfuerzo nacional por la formación profesional y por la formación profesional dual, que es un mecanismo para adecuar oferta y demanda. El 30% de los jóvenes españoles no tiene formación, acaba su bachillerato sobre su ESO o su ESO y ahí termina su formación completa. Esta cifra en Europa es muchísimo más reducida. El número de jóvenes que tienen en España formación profesional es de un 25% frente a un 50% en Alemania y aquellos que tienen formación profesional dual son un 3% frente a un 48% en Alemania. Para seleccionar buenos candidatos, primero tenemos que tener un mercado laboral donde haya formación suficiente. Y lo que estamos viendo además es que muchos puestos que demandamos no se cubren, sobre todo en el ámbito técnico y profesional, porque no tenemos personas con la formación adecuada. Con lo cual mi llamamiento, por completar las visiones que estoy compartiendo con mis compañeros, sería hacer un llamamiento a mejorar la calidad de la formación que están recibiendo nuestros jóvenes para que se puedan incorporar de forma mucho más efectiva al mercado laboral con la formación que el mercado laboral requiere. En este sentido, estos días se ha publicado la noticia, parece esperanzadora por lo que tiene de indicador adelantado, de que fondos de inversión internacionales están invirtiendo en empresas de formación profesional. Lo cual puede ser un indicio de que despierta interés la formación profesional, incluso como negocio, que sería el primer paso para dotarla de medios, cualificación y elevarla a la categoría que merece. Efectivamente, es el reto de nuestros días. Además, tenemos que pensar que la mayor parte de demanda en el mercado laboral corresponde a personas con formación profesional. No tenemos en este momento personas con esa formación en nuestro mercado. Como consecuencia, creo que este reto es un reto que va a asumir muy próximamente el gobierno, que está ya asumiendo, y que incitará movimientos de capitales y recursos disponibles para conseguir una meta que es un reto nacional. De todas maneras, creo que también, seguramente, no sé qué opinas, pero habría que cambiar un poco la perspectiva cultural, porque España es un país muy singular en ese aspecto. La formación profesional siempre ha tenido muy mala reputación, cero prestigio, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos. No sé si esa diferencia cultural la notáis en España con respecto a los países de nuestro entorno. Yo creo que las cosas están cambiando. Sobre todo hace falta una política pública activa de promoción de esta formación, que es la que va a proporcionar a los jóvenes la mayor cantidad de empleo. Luego, por razón de la necesidad, nuestra cultura cambiará, porque si no cambia, seguiremos con unos elevadísimos niveles de desempleo. Así es. Carlos, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu impresión acerca de los perfiles profesionales más demandados actualmente? Pues, viendo un poco con lo que comentaba mi compañera, creo que los procesos de selección efectivamente se están digitalizando, pero nosotros que al final nuestro capital es puramente humano, según una empresa de servicios, consideramos que el trato personal es importante. Intentamos mantener, parte de la selección, intentamos mantenerla cara a cara en muchas situaciones. Particularmente en el grupo que lidero, que son redes de ventas para promocionar productos farmacéuticos, pues la demanda va un poco más digitalizada. Buscamos gente que tenga capacidades digitales. Y si bien parece que los jóvenes vienen muy fuertes en estos temas, somos de la opinión, y yo personalmente soy bastante de la opinión, que la experiencia que tiene una persona de por encima de 55 años es muy importante. Y nos gusta incluso crear proyectos con ese grupo de gente. Me parece un poco también la gente que también le está costando más reengancharse al mercado laboral. Entonces, no solamente con los jóvenes, que tenemos proyectos de jóvenes, sino con la gente mayor. Aunque creo que tampoco el tema laboral no ayuda a contratar gente mayor. No nos están ayudando, incluso nos ponen trabas a ese tipo de contrataciones por la dificultad luego en ser flexibles en ese ámbito. Bueno, Alberto, me gustaría añadir que un reto que se tienen que plantear las empresas españolas es cambiar sus técnicas de gestión, como decía Carlos, porque nos enfrentamos a un mundo donde la edad de jubilación se va a retrasar considerablemente. Y muy probablemente en los próximos años tengamos en nuestras compañías trabajando personas de 70 años. Y hay que prepararse para ello. Hay que aceptar que el retraso de la edad de jubilación es un hecho, no solo un hecho, sino una necesidad, porque las empresas no podrán, de otra manera, con los cotizantes que aportan al sistema, ser capaces de sostener el conjunto de pensionistas que tiene que sostener nuestro país. Con lo cual, la adaptación de nuestras estructuras para aceptar a nuestros mayores trabajando, y dentro de poco nuestros mayores somos nosotros, los que estamos aquí sentados, el baby boom, es absolutamente fundamental. El retraso de la jubilación es un hecho. La verdad es que las palabras de Carlos respecto a todos aquellos, ya que hay unos cuantos que hemos pasado ya a la barrera de los 55 años, pues son ciertamente esperanzadoras. Juan Alberto, me gustaría hacer dos apreciaciones respecto a los comentarios de mis compañeros. Estoy de acuerdo con Manuel en todo el tema de la formación dual. Fijaros que nos habéis preguntado a los tres cuáles son los perfiles más demandados, y parece que la moda hace unos meses hubiéramos dicho todos la misma palabra, STEM. Sin embargo, hoy no ha salido. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora mismo ya no es tan importante. La digitalización te permite acceder a conocimientos e información continuamente. Creo, y estoy de acuerdo contigo, Manuel, que la formación dual es tan importante el conocimiento adquirido en la formación como por la propia experiencia. Y tenemos modelos europeos, como es el modelo alemán, que están trayendo magníficos resultados con el que nosotros estamos trabajando ya con un éxito absoluto. Creo que la cultura en ese sentido está cambiando. Y respecto a lo que comentaba Carlos del talento, hemos hablado del talento junior, hemos hablado del talento senior. Y yo creo que lo que tenemos que trabajar es el gran reto, en mi opinión, contar con culturas donde cada persona ocupe su lugar y dé su mejor versión. Ya no es tan importante el perfil profesional de la persona, sino su capacidad. Personas con habilidades colaborativas, que quieran asumir retos, que quieran asumir responsabilidades, que sean magníficos jugadores de equipo. Nosotros estamos montando equipos donde ponemos personas más junior, personas más senior, y es increíble la riqueza del resultado de trabajo. Y ahí yo creo que es uno de los grandes retos en la función de recursos humanos. Muchas gracias, Amelia. Si os parece, pasamos al segundo bloque que teníamos previsto, que es la digitalización. Y en este sentido, Manuel, pues me gustaría contar con tu opinión acerca de cuáles crees que son los principales retos en la digitalización para el futuro inmediato, los próximos meses o un año. La digitalización en sí es el gran reto de las empresas españolas. Hemos realizado recientemente una encuesta en el Círculo de Empresarios sobre cuáles son los temas que más preocupan a los empresarios, y uno de ellos, y muy significativo, es la digitalización. Además del propio interés que tienen las empresas en ser más eficientes, más productivas en digitalizarse, está el hecho de que todo el programa Next Generation, del que hablaremos dentro de un momento, tiene como eje de actuación la digitalización de las empresas. Es decir, habrá dinero para que las empresas se digitalicen. Y habrá dinero, sobre todo, por vía de préstamo, para que lo hagan, y eso significa que la digitalización no tiene que limitarse a comprar equipos informáticos. Tiene que ser un verdadero proceso de revolución interno, de cambio de procesos, para que hagamos las cosas de otra manera, de una forma más digital, más productiva y más efectiva. Hablaremos dentro de un rato de cómo está evolucionando la economía española en su conjunto, pero lo que sí observamos es que se recupera el empleo, se recuperan los índices generales que teníamos antes de la pandemia, pero todavía no se recupera la productividad. Para recuperar la productividad necesitamos digitalizar nuestras empresas. En duda es un rato importante. Yo me permitiría añadir que además de la digitalización de las empresas es fundamental la digitalización de la administración, cosa que hoy por hoy está lejos de haber ocurrido. Efectivamente. Dentro del programa de divulgación que tiene comprometido el círculo de empresarios, que son las grandes reformas estructurales que debe llevar a cabo nuestro país, aparte de las reformas que afectan al mercado de trabajo, a las pensiones, a la educación o al sistema fiscal, está la gran reforma de las administraciones públicas. Las administraciones públicas en España tienen una asignatura pendiente, que es mejorar en productividad, ser capaces de ofrecer servicios a los ciudadanos con menos recursos y de forma más eficaz. Y aquí vemos una gran diferencia entre administraciones. Mientras la agencia tributaria, todo el mundo reconoce que funciona francamente bien, la seguridad social o el servicio de empleo estamos viendo que tiene unas enormes deficiencias. El sistema judicial también. La administración pública tiene que invertir una gran cantidad de recursos en mejorar sus procedimientos digitalizados. Y sabe hacerlo porque ha demostrado que ha podido hacerlo en determinados ámbitos de su competencia. En otros, tiene todavía que hacer un enorme esfuerzo. Desde luego, llama la atención la capacidad de obtención y gestión de datos de la agencia tributaria en contraposición con las administraciones de justicia. Por ejemplo, el servicio de empleo o la administración de justicia. El servicio de empleo está integrada y realmente te encuentras con cuestiones tan grandes y que debían haber ocurrido hace décadas, no ahora. Un gran reto tenemos. Probablemente esto también tenga algo que ver un poco con la estructura administrativa del país, seguramente. Pero bueno, esto es otra historia. Siguiendo con la digitalización, Carlos, y en la línea de lo que comentaba Manuel, ¿cuáles son los retos en cuanto a digitalización, concretamente en tu sector, por el sector pharma? Pues, aunque pueda parecer que es un sector muy digitalizado, si lo analiza está bastante atrás de otros sectores de servicios. El uso del internet o de promoción en internet está muy limitado, la digitalización en los ensayos clínicos está muy limitado, la promoción también está muy limitada y por lo tanto tenemos muchos años por delante en los que tenemos que avanzar. El otro día oía una pequeña empresa, una startup que pretende promocionar de forma digital con hologramas en vez de la persona estar físicamente, pues, hacerlo digitalmente, pero no existe en nuestro sector realmente una digitalización como tal, por lo tanto es un gran reto y es un sector que evoluciona lentamente, más lento a lo mejor que otros sectores. Muy bien, gracias, Carlos. Amelia, siguiendo con la digitalización, bueno, me gustaría conocer tu opinión acerca de qué papel juega la digitalización en el área de recursos humanos en general y más concretamente en vuestra empresa en línea directa aseguradora. Bueno, nosotros en línea directa aseguradora estamos liderando el cambio o la digitalización dentro del sector seguros. Yo creo que una de las cosas más importantes es ver en la digitalización quizá una inversión a corto plazo, pero que será la clave del éxito a medio o largo plazo. Para nosotros la digitalización no solo es una cuestión de empresa, es una oportunidad para la empresa y para la persona. Desde el ámbito de recursos humanos, bueno, nosotros en el equipo contamos con un equipo de tres, cuatro ingenieros que se dedican exclusivamente a analizar cuáles son las tareas que realmente son core y en las que aporta valor la persona y el resto digitalizamos o automatizamos. Yo creo que esa es la clave. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de poner en marcha un chatbot con las preguntas que se llama Lidia a la que puedes preguntar las cosas más sencillas, ¿no? ¿Qué ha pasado con tu nómina o algunas preguntas incluso fiscales? Yo creo que es un cambio de cultura y la digitalización es una oportunidad a nivel empresarial y a nivel personal. Muchas gracias. Bueno, si os parece, pasamos al tercer bloque que habíamos previsto que es un poco la situación, el contexto económico actual y sobre todo las perspectivas económicas hacia futuro. Manuel, han pasado 18 meses desde la pandemia. ¿Cuál es tu opinión acerca de si estamos en una situación similar a la era pre-COVID en términos económicos? ¿Todavía no hemos llegado? ¿Qué te parece? Yo creo que no, que no estamos en una situación parecida a la época pre-COVID. Quiero decir, antes de dar datos, que soy optimista. Lo que ocurre es que soy optimista bien informado y como consecuencia tengo que reconocer la realidad como es. Estamos empezando la recuperación. Este año se espera que después de una caída de casi 11 puntos del PIB en el ejercicio pasado haya un crecimiento de un 6%, de un 6,2 dependiendo de las fuentes del PIB. Estamos muy lejos de recuperar la situación previa a la pandemia, es decir, la situación del año 2019. De hecho, no recuperaremos esta situación hasta finales del año que viene en principios del siguiente, último trimestre del 2022, primer trimestre del 2023. En la actualidad es cierto que tenemos unos niveles de afiliación a la seguridad social parecidos a los que había antes de la pandemia, pero no olvidemos que tenemos cerca a cierre de agosto de 270.000 personas en ERTE que quieren trabajar pero no pueden y cerca de 220.000 personas trabajadores autónomos en régimen de percepción de ayuda, por lo cual tenemos medio millón de personas que quieren trabajar y no pueden. Y además de este hecho, evidente que hay sectores donde todos percibimos que el nivel de actividad no se ha recuperado, tú lo describías muy bien hablando del sector turístico, pero hay otros muchos que están en una situación parecida, la situación de productividad es muy baja, locales que no pueden abrir con aforo completo, una situación de trabajo parcial con parte del negocio abierto y parte no, vamos a tardar lo que queda de año y prácticamente la totalidad del año que viene en recuperar la situación que teníamos antes de la pandemia. Y luego creceremos a ritmo de 1,5, 1,7, puntos sobre el PIB, que son ritmos de crecimiento anteriores a la pandemia. En definitiva, desde el punto de vista económico, habrán transcurrido tres años hasta que podamos recuperar el ritmo anterior a la pandemia. Además hay que añadir que seguramente y tal y como indican los economistas, España tiene un problema de creación de empleo y parece que este no se crea sino a partir de un 2% de crecimiento de PIB, con lo cual si vamos a estar a partir del 2023 en tasas de crecimiento del 1,7, 1,8, pues seguramente esa bolsa de desempleo no acabe siendo absorbida como debe. Nosotros estamos muy preocupados por la situación porque España lleva manteniendo tasas de desempleo altísimas durante muchísimo tiempo y estas tasas de desempleo tan altas son un problema para la recaudación fiscal, para el pago de pensiones, para el crecimiento de la economía, para la integración de los jóvenes. El círculo empresarios durante las próximas semanas va a explicar lo que cree que habría que hacer en la reforma del mercado laboral y creo que vamos a ir en dirección contraria a la ministra pero no nos queda más remedio que explicar las cosas como las pensamos. El mercado laboral español tiene dos grandes problemas, el desempleo y la dualidad. La dualidad de trabajos fijos y trabajos temporales. Nosotros creemos que por primera vez el mercado español tiene que parecerse al mercado alemán. El mercado alemán que es el mercado quizá que mejor funciona en Europa es un mercado que tiene unos costes de despido del orden de 15 días por año. En España tenemos 33. No creo que podamos llegar a los niveles de Alemania pero si nosotros pudiéramos equiparar en una cifra que por ejemplo podría ser 20 días por año para los despidos improcedentes el coste de despido de los trabajos de los trabajadores temporales y de los trabajadores a tiempo completo a tiempo indefinido nosotros habríamos acabado con la dualidad. Uno de los grandes retos es acabar con la dualidad por medio de la rebaja del coste de despido y la rebaja del coste de despido frente a lo que la gente piensa no es una medida que el empresario quiera implantar en beneficio propio una medida que la sociedad necesita implantar en beneficio de los que no tienen un trabajo y aún así esta rebaja del coste de despido que vamos a proponer es una rebaja del coste de despido que solamente debería afectar a los contratos nuevos deberían respetarse todos los derechos de todos los trabajadores pero el gran compromiso de la sociedad sería ofrecer un nuevo contrato mejor dicho tres contratos simples aprendizaje contrato temporal para causas justificadas y contrato indefinido a nuestros jóvenes para que se puedan incorporar con una tasa de despido más baja sin dualidad a un mercado laboral que les dé oportunidades es muy importante que cambiemos la mentalidad la mentalidad sobreprotectora para realmente proteger con un nuevo esquema de regulación laboral a los que no tienen trabajo y a los que no pueden encontrar así es y además la disparidad de contratos que existen pues no hace más que confundir y no arroja mucha claridad al mercado laboral sería bueno aglutinar en estos tres cuatro tipos de contrato máximo la cantidad de contratos actuales que existen Carlos ¿qué opinas tú acerca de la situación económica actual? ¿crees que estamos en situación similar a la era pre-COVID? todavía no hemos alcanzado los indicadores económicos ¿qué piensas al respecto? pues yo como Manuel yo creo que además él tiene muchísimos más datos de los que pueda yo tener yo creo que todavía estamos lejos que se ve en el empleo se ve en muchos sectores hay sectores más beneficiados sectores menos beneficiados y hoy por ejemplo estaban en la radio hablando pues que el paro siendo optimista al gobierno el paro a final de año tendrá al 15% y eso que estamos sin contar el famoso tema de los ERTE que posiblemente se prorogue hasta final de año o sea que no sabemos realmente si se va a quedar en el 15% que es una cantidad pues grandísima para nuestra sociedad por lo tanto yo sigo me alineo totalmente con los planteamientos de Manuel e incluso en la reforma laboral una empresa de servicios nos afecta tantísimo en cómo manejar los tipos de contratos hay una idea Carlos que ronda un poco el inconsciente colectivo y es que el gran beneficiado de la pandemia es el sector pharma sector donde tú eres un protagonista de primer nivel ¿qué opinas al respecto? bueno primero yo creo que al bar de beneficiados en un problema como el que estamos no existen beneficiados porque es un un problema global y todas estas perspectivas económicas de las que estamos hablando es asumiendo que esto va siempre a mejor y el tema sanitario y en la globalización en la que estamos yo creo que tenemos que cuidar el entorno del tercer mundo si queremos que esto realmente vaya hacia mejor pero contestando directamente a lo que me estás preguntando pues si haces una búsqueda de internet muy rápida te vas a llevar la sorpresa que te va a decir que el sector más beneficiado desde el punto de vista económico el primero ha sido el del el comercio de envíos lógicamente porque todos estábamos en casa y pedíamos lo piensas y dices bueno lógicamente este tema de los mensajerías pues es de los más beneficiados el segundo telecomunicaciones nuevamente si estás en casa pues todo el mundo necesita ese tema y el tercero supermercados que era una necesidad por lo tanto la industria farmacéutica no está en ese en ese punto y si vamos a datos concretos pues mira a datos marzo marzo desde cuando empezó la pandemia el sector de pharma de los medicamentos de prescripción descendió un 3,6% y sí que el sector de OTC que se llama un poco los productos que no te hace falta prescripción subió un 10% pero centrado en guantes geles etcétera por ejemplo hay empresas que están haciendo ERES en la industria farmacéutica y por ejemplo un sector como es antigripal que todo el mundo dice no ha habido gripe pues ha bajado un 48% por lo tanto no es el gran beneficiado sino que realmente pues está en boca de todos las inversiones para conseguir lo que se está consiguiendo son multimillonarias y solamente un último dato curioso ahora mismo a día de hoy más aproximadamente hay 4.600 ensayos clínicos relacionados con el COVID ¿de cuántos de esos se va a conseguir algo? todos los demás será dinero invertido por las empresas que no consigan llegar a un fin productivo muy bien si os parece pasamos a los préstamos COVID que han supuesto una gran inyección de liquidez en el país y esto puede tener un aspecto positivo y un aspecto negativo el aspecto positivo Manuel seguramente pues se basa en que esta disponibilidad de fondos ha provocado pues mayores operaciones mayores niveles de operaciones de concentración empresarial fusiones adquisiciones etcétera esto ha sido así crees que ha habido un boom de operaciones de concentración empresarial antes de tratar este tema me gustaría decir que las medidas que se han adoptado desde el ámbito público para defender la economía en España y en Europa han sido básicamente tres la primera porque no la debemos olvidar han sido las políticas monetarias del Banco Central Europeo si el Banco Central Europeo no hubiera soportado la deuda de los países países emitiendo deuda a un ritmo absolutamente frenético no se podrían haber financiado ni los planes ICO ni se podrían haber pagado los ERTE ni estaríamos concediendo las ayudas que algunas empresas necesitan es decir todos tenemos que tener en cuenta que ha habido una política monetaria expansiva que va a tener su reverso en algún momento reverso que va a estar relacionada con un periodo transitorio de inflación alta y luego hablaremos de ello y también con unas políticas contractivas cuando se acabe la política expansiva yendo al tema que planteas los préstamos ICO han conseguido salvar a muchas empresas algunas gracias a los préstamos ICO han podido salir adelante otras han sido conscientes de que las condiciones de mercado han cambiado y han buscado fusiones alianzas y todavía lo que no vemos es ese conjunto de empresas que no va a sobrevivir no va a sobrevivir porque siguen recibiendo ayudas pero son inviables luego nos enfrentamos en los próximos meses y semanas a las políticas de concentración que van a derivar de esta avalancha de dinero que ha llegado al mundo empresarial y vamos también a ver durante los próximos meses las políticas de cierre a la que se van a ver abocados algunas empresas todos cuando leemos el periódico empezamos a identificar ya esos nombres de empresas que continuamente piden ayudas algunas piden ayudas sin tener derecho a recibirlas y sabemos que van a acabar cerrando porque son absolutamente inviables luego vamos a ver estos tres procesos el proceso de las empresas que van a salir exitosamente de la crisis por sí solas o con alianzas y el proceso de las empresas que desgraciadamente van a tener que cerrar uno de los grandes problemas hoy es que hacer con esos ERTE de empresas que no van a poder sobrevivir al margen de las políticas monetarias del Banco Central Europeo yo añadiría además la relajación fiscal en términos presupuestarios que ha habido impulso en toda Europa porque sin ese marco más relajado de políticas fiscales creo que la inversión y la política de gasto habría sido inasumible e inviable de hecho no ha existido política fiscal así es ha desaparecido prácticamente gaste usted lo que necesite y yo le proporciono el dinero así es Carlos ¿cómo ves tú el aspecto digamos positivo de concentración empresarial derivado de esta inyección de liquidez en el sistema? ¿crees que ha habido operaciones de concentración empresarial? ¿va a haber más? yo creo que habrá más en el futuro vamos en línea con lo que dice Manuel sobre todo cuando hay empresas sufriendo hace falta una concentración incluso en el sector pharma creará una mayor concentración dado que hay parte del sector que se está contrayendo por lo tanto yo también pienso en relación con Manuel que nos llevará tiempo que habrá esas esas fusiones y que además las ayudas que sí que están llegando pero bueno pues hay grupos que a lo mejor no les llegan correctamente que son farragosas solicitar dichas ayudas y que y que tenemos que conseguir que llegue a la gente necesaria y a las empresas que puedan luego sacar salir adelante que van a impulsar la economía pues luego desde nuestra perspectiva hemos detectado un apetito inversor sobre todo en términos internacionales desbocado en los últimos meses y ha habido pues operaciones que estaban de alguna manera congeladas aplazadas y que han visto una explosión en los últimos meses pues justo justamente de la liberación de restricciones en términos de movimiento en términos de viajes etcétera etcétera en el ámbito europeo algo que estaba absolutamente congelado en meses anteriores del año pasado ha vivido una pequeña burbuja pues yo diría desde marzo abril hasta este verano que seguramente eran operaciones que ya venían larvándose desde hacía tiempo y han visto un poco su digamos finalización en estos meses pero básicamente me refiero a operaciones internacionales apetito inversor por parte de inversores internacionales como decíamos los préstamos COVID tienen la cara y la cruz el aspecto positivo de facilitar operaciones de concentración empresarial pero luego tiene una parte menos positiva y es facilitar la supervivencia de compañías en términos normales pues a lo mejor no habrían sobrevivido pues porque no son viables o tienen un recorrido pues que ya está agotado ¿cómo ves este asunto Manuel? Empresas zombies que están sobreviviendo un poco dando bocanadas de aire pero gracias a esta inyección de liquidez sin que realmente hay una estructura productiva con recorrido detrás efectivamente tenemos tres tipos de empresa aquellas que han recibido fondos ICO fondos COVID y que van a poder salir adelante devolviendo la totalidad de la deuda tenemos aquellas empresas que van a salir adelante pero tienen tal nivel de endeudamiento que van a necesitar una reestructuración de deuda y eso se va a transformar en un problema de déficit público cuando el ICO no pueda recibir los fondos aportados aquí va a haber también una tragedia en el ámbito público por incapacidad de recuperación de algunos fondos luego el tercer grupo de empresas son aquellas empresas que han denominado adecuadamente empresas zombies que son aquellas empresas que ya están muertes y que simplemente continúan en activo sin trabajadores porque algunos están en ERTE con fondos ICO con sucesivas moratorias que no pueden devolver y a las que habrá que dar una solución de salida liquidación digna y este es el problema que vamos a vivir durante los próximos meses cómo reorganizamos el tejido industrial y cómo conseguimos salvar el mayor número de empresas posibles sin tampoco dedicar recursos porque son escasos al salvamento de empresas que ya están muertes Carlos ¿qué opinión te merece esta cuestión? Has detectado sobre todo en el sector pharma la existencia de estas empresas no viables que se mantienen básicamente por esta inyección de liquidez nosotros no no lo estamos detectando tan claramente si bien no somos el sector más beneficiado sí que es un sector bastante sólido al estar dentro del mundo sanitario pero no lo estamos viviendo es más en el entorno empresarial en el que te puedas mover pues que eres consciente de una situación tan compleja y sobre todo el tema de tener que devolver los préstamos a futuros cuando la economía no va a tener esos crecimientos esa empresa no va a tener los crecimientos anteriores hasta dentro de un tiempo y por lo tanto les va a ser muy difícil devolver esos préstamos y que creo que estamos todavía lejos de que de que el impacto positivo de esos préstamos llegue a a buen puerto ¿Qué os parecen las ayudas europeas Manuel? Parece que se están publicitando como el maná caído del cielo que va a ser una especie de bálsamo de fierabras que va a tapar y ocultar todos los males endémicos de la economía española está por ver si realmente van a cumplir su función los fondos de recuperación europeos ¿qué opinas al respecto? Yo creo que los fondos de recuperación europeo que se llaman Next Generation y el nombre debemos reflexionar qué significa es decir son fondos para conseguir que las economías proporcionen un futuro a las nuevas generaciones yo creo que es enormemente positivo el despliegue que ha hecho la Unión Europea con relación a estos fondos lo que sí creo es que hay que considerarlos hay que tenerlos en cuenta con enorme responsabilidad a mí como ciudadano me preocupa el uso que vamos a hacer de estos fondos entre otras cosas porque no son un regalo y se está transmitiendo a la opinión pública la idea de que viene el maná caído del cielo no estos fondos europeos vienen de los 140.000 millones 70.000 en forma de préstamo esto significa que habrá que devolverlos pagando un interés razonable y los que vienen en forma de ayuda a fondo perdido son fondos con cargo de los presupuestos de la Unión de los cuales España tendrá que pagar su correspondiente parte dentro de unos años en definitiva son una oportunidad magnífica para reformar la economía española y adaptarla a la nueva generación y son también una enorme responsabilidad porque la mayor parte de Europa ha depositado su confianza en nosotros y nosotros tenemos que ser capaces de responder a esa confianza eso significa que tenemos que ser rigurosos en la aplicación de los fondos transparentes y efectivos y yo lo que siento decir es que de momento el gobierno no ha dado muestras de transparencia rigurosidad y eficacia en la gestión de estos fondos siempre hemos reclamado una agencia independiente que puede hacer la asignación y supervisión de los fondos y de momento lo que vemos es una gestión pública muy endogámica que esperemos porque queremos ser optimistas que llegue a buen puerto y además en este aspecto no parece que ayude mucho la percepción de corrupción que existe en la sociedad española esto puede ser un ataque a la línea de flotación de la gestión generación distribución de estos fondos hemos tenido un mal precedente cuando la SEPI decidió asignar 10.000 millones de fondos españoles a las empresas españolas hemos tenido un malísimo precedente con el caso Prusur que ha ralentizado toda la asignación de fondos nacionales y que ha establecido una pequeña sombra de duda sobre la capacidad de la administración para asignar de forma transparente y eficaz los fondos esperemos que aprendamos de este ejemplo y no vuelva a suceder bueno ya para terminar sois optimistas de cara al futuro al futuro inmediato yo personalmente sí yo siempre soy considero soy optimista en que las cosas mejoren quizá más lentamente de lo que nos dicen que también es una forma del optimismo si se inunda pues consigues que la gente sea más positiva y que las cosas funcionen un poco mejor quizá más lento de lo que a lo mejor quisiéramos pero sí que soy optimista que las cosas sigan mejorando y que vayamos poco a poco saliendo de todo este problema que nos ha provocado el COVID yo también lo soy creo que estamos ante un escenario de un nuevo modelo de trabajo donde hay oportunidades donde COVID no nos levantaremos un día y habrá terminado sino que es una variable más en este entorno buca y vendrán otros COVID pero si conseguimos centrarnos en las personas y ver que las oportunidades son buenas para las empresas son buenas para las personas y unos con otros y con grandes ayudas como la de mis compañeros yo creo que saldremos adelante y haremos de esta situación una oportunidad Yo creo que la sociedad española está comprometida en la recuperación después de esta gravísima crisis pero yo quisiera llamar la atención sobre un hecho de la COVID nos vamos a recuperar con toda seguridad pero no podemos dejarle a nuestros hijos el país que en este momento tenemos tenemos una serie de problemas estructurales que tenemos que solucionar de una vez por todas no podemos seguir teniendo un país con un 15% de paro estructural no podemos tener un sistema de pensiones que está en una situación absolutamente crítica no podemos continuar con la educación como la tenemos tenemos que reformar las administraciones públicas tenemos un enorme reto por delante y es un enorme reto en el que hay que invitar a los políticos a llegar a un consenso no podremos solucionar esta situación si no nos ponemos de acuerdo recuerdo esa frase vamos a darnos la mano y no la espalda que se puso que estaba en la opinión pública cuando cuando se recuperó la democracia en nuestro país creo que tenemos la oportunidad pero también la obligación de salir de esta crisis reforzados solucionando los grandes problemas estructurales no desaprovechemos esta oportunidad yo completamente de acuerdo Manuel me permitiría añadir un hecho diferencial que nos separa de Europa cultural y económicamente que es preciso acabar de una vez por todas que es la economía sumergida en España el impacto de la economía sumergida es simplemente inaceptable por todo lo que significa en términos fiscales en términos de recaudación en términos de agravios comparativos de desigualdad etcétera etcétera que es competencia desleal para los empresarios la economía sumergida el que actúa de forma sumergida es un competidor desleal con todos los que aquí estamos y que tratamos de cumplir todas las normas a pesar de su profusión como decía hace un rato así es hemos llegado con puntualidad británica al final de la charla de la mesa redonda Carlos Amelia Manuel os agradezco en nombre de toda la empresa muy sinceramente vuestra presencia sé que habéis hecho un esfuerzo por estar aquí ha sido un placer contar con vosotros con vuestras sabias opiniones y a continuación pues seguimos con el programa previsto y a continuación os dejo con Víctor Alío que dará paso a la charla sobre elección de vida a cargo de Emilio de Villota muchas gracias 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 gracias